¡Venga! ¡Dale caña! ¡Acelera! ¡Eso es! ¡La acelera más, coño! ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Subnormal! ¡Aparta, Invertir! ¡Aparta, mijote! ¡Apullo! ¡La acelera, joder! ¡Venga! ¡Aparta, retrasar! ¡Cala, culo! ¡Que te adelanto, cabrón! ¡Gilipollas! ¡Invertir! ¡Acelera! ¡Apullo! 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 ¡No tienes cojones, eh! ¡Eres un marica! ¡Ni una mierda! ¡Eso serás tú! ¡A ver, demuéstramelo! ¡Haz la pirula aquí! ¡Sáltate eso! ¡Yo paso a hacer el suicida! ¿Ves como eres un puto marica? ¡Que no me llames marica, joder! ¡Venga, marica! ¡Sáltate eso! ¡Haz la pirula! ¡Venga, marica! ¡Apullo! 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 ¡Apullo, cabrones! ¡Acelera, Roberto! ¡Acelera, que se joda! Fue como un subidón de adrenalina, tíos, tenías que haberlo visto Joder, qué pasada Esto es la hostia Lupita, déjame ¿Dónde estáis tumbados? ¿Dónde estáis tumbados? Lo que estamos hechos es una mierda El principal dio todavía no me estaba Voy a pillar lo horizontal, pero ya ¿Cómo que te vas? Ni hablar, esto hay que celebrarlo Estoy sin un puto duro, no te preocupes, tengo pelas Manolo, pon otra ronda Chaval, ¿qué tal con la Yankee? Un triunfo, tía, todo un triunfo Ya, pero eso habrá que preguntárselo a ella, ¿no? Cuatro polvos en una noche, cuatro Y porque se tenía que ir a currar, que si no doblamos el tanteo Anda ya, menos lo Venga, anda Oh, mira Venga, venga Guapo Viene, viene, tenía algo para ti ¿Tú has visto la cara de monstruos que tiene? Querías hacer la pirula y la hicimos Ahora decido yo que para eso pago, si no te gusta te jodes y te aguantas Vale, vale Oye, ven aquí ¿Qué tal? ¿Quieres alguna cosita? Vamos, no nada, si toca a ti Búscate una tifo, ya joder ¿Sabes cómo se te quitan todos los malos rollos? Yo no busco el agujero para meterla ¿Y qué buscas? No sé ¿Algo más? ¿Algo más? Pues no hay nada más Tiene que haberlo Tiene que haberlo ¿Qué es? Amistad Cariño Amistad Amistad Vámonos de aquí Estoy harto de este puto ambiente y de esta puta gente Amistad Amistad Hola, ¿cuánto tiempo sientas? ¿Cómo estás? Bien, ¿cuánto tiempo sientas? ¿Y tú qué tal? Bien, hola, Carlos. Qué pálido estás, ¿eh? ¿Te encuentras bien? La verdad es que no tienes muy buen aspecto. Estoy un poco cansado, eso es todo. Perdón. Me recuerda un momento. Gracias. Bueno, hijo, no te había visto. Qué triste lo del abuelo, ¿verdad? Porque se estaba muriendo a muerte y punto. Queridos familiares y amigos de nuestro hermano Antoine, vamos a pedir a Dios que en su infinita bondad lo acoja en su seno. Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. No temas, hermano Antoine. La muerte no es el final, sino el principio de la vida. El Señor te protegió y ahora te tiene a su lado. Mamá, para por aquí. ¿No vienes a casa? No, voy a dar una vuelta, necesito aire. ¿Me das pelas? No paras, de macho. Por cierto, últimamente me he vuelto a faltar dinero. ¿Lo habéis cogido vosotros? No. ¿Estás seguro de que no me has cogido nada? No, no empieces otra vez. Sabes que cuando necesito dinero te lo pido. ¿Vas a venir a cenar? No lo sé. Podemos arrancar de una puñetera vez. ¿Quién es? Malia, abre, soy Carlos. ¿Qué pasa? ¿Quieres una foto? ¿Qué haces por aquí? Tenía ganas de verte. Entra. Mamá, ¿te acuerdas de Carlos? Sí, hola. Hola. Ven. ¿Qué estabas estudiando? Ya ves. ¿Y qué tal? Estuve harta. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Seguro? Sí. Hola, para. ¿Que hay gente en casa? Venga. Tengo que estudiar. Baja. Vamos, por favor, que está mi madre. La más no me apetece. Carlos, que te he dicho que no hostias. Como sigas, te hago un grito. ¿Ah, sí? Y va a vencer tu madre, ¿eh? Es un cerdo. Venga, Malia. Mira cómo está. Lárgate de aquí. No seas así, he tenido un mal día. Me da igual. Y vete de una puta vez. No seas así, 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 no seas así. Gracias.